Yeah, yeah, yeah Breya Morales, ah Permíteme seguirte No permitas que escuche tu silencio Y en el desierto no me dejes solo Si me ves hundir, dame tu mano maestro Pero no alejes de mi jamás tu gracia Que tu presencia nunca me abandone Si me ves hundir, dame tu mano maestro No, no permitas que yo sea como aquel Que recibió el milagro y no regresó Que ni siquiera las gracias te dio Permíteme seguirte maestro 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 No permitas que escuche tu silencio Y en el desierto no me dejes solo Si me ves hundir, dame tu mano maestro Pero no alejes de mi jamás tu gracia Que tu presencia nunca me abandone Si me ves hundir, dame tu mano maestro No, no permitas que yo sea como aquel Que recibió el milagro que recibió Que recibió el milagro y no regresó Que ni siquiera las gracias te dio Permíteme seguirte maestro 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 Quiero agarrar mi cruz y seguirte maestro Caminar de la mano por el camino estrecho Y hasta que esté en mi lecho proclamar tu nombre Que el mundo entero sepa que tu nombre es sobre todo nombre Arranca de mi todo lo que de ti me aleje Me moldea mi carácter pa' poder hacer lo que delegues Escuchar tu voz ante tanto ruido Para estar tranquilo y saber que estás conmigo No, no permitas que yo sea como aquel Que recibió el milagro y no regresó Que ni siquiera las gracias te dio Permíteme seguirte maestro Permíteme seguirte maestro